Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul, les saluda Enrique Rubio y ahora vamos a hablar un poco sobre el futuro de la selecta femenina que es lo que le depara de cara al próximo juego de repechaje para la clasificación a la Copa Oro 2024 pero para estar pendiente de esta y muchas más noticias tenés que estar suscrito al canal, darle like a este video, comentar y compartir este y mucho más video junto con todos tus conocidos ahora sí, vamos con la información Comenzaremos con la información y es de que luego del último triunfo de la selecta femenina con un marcador de 4-1 frente a Nicaragua las salvadoreñas lograron lo más alto de la clasificación en el grupo B luego de alcanzar 18 puntos, luego de transcurrir todos los partidos o sea que la selecta femenina terminó invicta esta ronda se puede decir de clasificación a lo que es el repechaje para clasificar a la Copa Oro 2024 dicho encuentro se realizará en el Dignity Health Sports Park la casa del LA Galaxy de Los Ángeles y bueno, se llevará a cabo este partido el 17 de febrero de 2024 contra un rival que aún se desconoce pero que podría ser Puerto Rico, Guatemala o Costa Rica el tema de los rivales que se vienen pues serán rivales importantes, gracias a Dios los posibles dos rivales que creo que tengamos los enfrentamos en Copa Centroamericana y tenemos una idea muy tácita, muy clara de lo que nos podrían presentar lógicamente la preparación tiene que ser desde el mes de enero estamos tratando de buscar dos amistosos internacionales de nivel para poder medirnos mejor en realidad estoy ansioso porque nos expongan las debilidades creo que aprendiendo de nuestras desvirtudes vamos a tener cada vez menos así que esa es la idea la idea es encontrar un rival que nos muestre nuestras desvirtudes y tratar de irlo cambiando para llegar ese 17 a California a seguir poniendo el nombre El Salvador donde siempre ha tenido que estar de igual forma declaró qué condiciones tendrán que tener estos rivales para poder enfrentarse contra la selecta de cara a este repechaje para la Copa Oro y bueno esto es lo que dijo Acuña un rival que juegue bien los tres momentos cuando se defiende cuando se pierde y cuando se recupera en la transición creo que tendría que ser tal vez un rival que esté en los primeros puestos de CONCACAF con el que no nos enfrentemos directamente ahorita en el preliminar o tal vez tratar de buscar en Sudamérica un rival que nos exponga que nos cambie la velocidad de la marca que nos golpee hoy nos golpearon muchísimo y me disgusta que la golpeen pero me gusta que el equipo responda ante los golpes de esa manera porque hay carácter eso es lo que estoy buscando un equipito que nos venga a decir El Salvador aquí estoy yo también y vamos a correr y vamos a jugar y meter un gol todavía más difícil y etcétera, etcétera entonces hay que buscar un equipo que nos exponga y tiene que ser un equipo suramericano o un equipo de CONCACAF de los primeros puestos para poder realmente medirnos y que nos expongan antes de ese partido que va a ser tan importante De esta manera termina el video sabes que para poder apoyarnos te puedes suscribir nos puedes dar un like comentar compartir este y mucho más video junto con todos tus conocidos también nos ayudarías muchísimo brindándonos un super thanks o uniéndote a nuestros miembros que de esa manera apoyas también a que este canal siga creciendo se despide de ustedes Enrique Rubio y saben que todo esto es Mago Azul ¡Gracias! ¡Gracias!